Saludos, soy Matthew Cobb-Kavanaugh y mi mamá y yo somos los dueños de Casa Cubo y Guest House. Estamos en lo que se llama la espalda del Yunque, en el municipio de Denaguabo. Aquí alguna gente camina hacia el Infinity Pool, pueden ir a disfrutar el Charco del Hippie, pueden ir al Malecón de Naguabo, hay muchas cosas en esta área. Muchos de los huéspedes aquí van hasta Maunabo porque la mayoría de los huéspedes vienen en su propio vehículo alquilado. Hay que tener mucho cuidado de cómo se desarrolla porque Naguabo y el Yunque aquí es una joya y hay que tener mucho cuidado de no dañarlo. Pero sí necesita algo, que hay que arreglar la carretera porque desde María todavía hay algunos sitios donde la carretera es un carril nada más. Y mucha gente se asustan y yo también me asusto porque a veces la gente va muy rápido conduciendo y es peligroso. Bueno, a veces vienen grupos que hacen birdwatching, a mirar los pájaros. También vienen grupos de estudiantes. El mes que viene viene un grupo grande que estudia la geología de esta área que es única. Tengo que mencionar que a la gente que viene aquí le encanta conocer al pueblo de Puerto Rico. Porque el pueblo de Puerto Rico es el recurso más grande que tenemos. Mi nombre es Ricardo Miranda y soy dueño de Casa Flamboyant. Casa Flamboyant es un alojamiento y desayuno ubicado aquí en Naguabo. Tenemos tres habitaciones. Cada habitación está diseñada para parejas. Somos para adultos, no aceptamos niños menores, pero cada habitación tiene su propia entrada, su propio baño, una nevera pequeña para ustedes poder traer merienda, bebidas y todo lo que deseen. Tenemos una piscina que se llena de agua de manantial y una vereda que te lleva a dos cascadas y dos charcos. Hay mucho espacio abierto para disfrutar de la naturaleza y para uno relajar y desplazarse de la vida loca. Claro, estamos, como dijiste, en el 191, casi entre medio del charco hippie que está más abajito y con la entrada sur del yunque que está arriba de nosotros. Muchos de los huéspedes de nosotros van caminando desde la propiedad hacia la entrada sur del yunque, donde hay diferentes veredas y charcos para también uno gozar. Algo que ha sucedido desde la pandemia es que, como ahora muchos puertorriqueños no pueden salir a viajar, fuera de la isla están descubriendo sitios locales. Y hemos tenido muchos turismos internos que la gente está dándose cuenta de lo que la isla ofrece y se están enamorando del lugar. Y la 191 puede aportar bastante para la economía, no solamente del turismo, pero también, obviamente, del municipio de Nahuabo. Con todo de la pandemia, la gente está buscando lugares que haya más espacio abierto, que haya más distanciamiento físico natural. Y eso es lo que nosotros ofrecemos aquí en el 191. Tenemos diferentes facilidades y diferentes atractivos que uno puede estar gozando, pero no estar uno encima de otra persona, que hay bastante espacio. Y con todo lo que está pasando, yo creo que eso es algo que nos está ayudando bastante. Para muchos de los visitantes que vienen de Estados Unidos o de otras partes, un poquito, le da un poquito de miedo de estar viajando en la carretera. Así que la carretera para mí es una de las primeras cosas que tenemos que arreglar. Y segundo, es reabrir oficialmente el lado sur del yunque y la área recreativa de Sabana, que eso yo creo que puede atraer más personas y que la gente vengan a gozar del área. Todo que tenemos negocio, todos nos hablamos, nos ayudamos uno al otro. Si yo no tengo disponibilidad, yo le refiero a la gente, a las otras pederías que están aquí en la 191. Y ellos hacen lo mismo. Nosotros sí, a veces compartimos en términos que si me sobra guineo o algo así, pues les reparto y les ayudo. Pero eso es el sentido de la comunidad, es algo que es real aquí en la 191. Para mí, el destino 191 es belleza natural. La misión del corazón latino es apoderar a la comunidad y que disfruta del área recreacional a la misma vez que los invitamos a que sean mayordomos de la misma. En Puerto Rico, la organización tiene un acuerdo de colaboración con el Servicio Forestal. Dentro de las acciones que tiene pendientes, es invitar a la comunidad a que conozca el plan de manejo del mismo, ya que hay unas parcelas que son colindantes a los ocho municipios que son vecinos del bosque, que tienen la capacidad de comanejar y desarrollar de una manera que pueda ser de beneficio para ambos. En Nahuabo, la comunidad de Comui y el movimiento Nahuabo Somos Todos interesa desarrollar el área recreacional de Río Sabana para permitir un desarrollo saludable y sustentable con su comunidad. La experiencia que he tenido participando con el equipo de trabajo del plan de destino 191 y las otras iniciativas que ha tenido la Fundación ha sido satisfactoria la oportunidad de reconocerle e identificar cuáles son los activos que tiene el área y el entorno y cómo complementarlos para poder brindarle a un potencial turista una idea mucho más clara de qué es lo que tienen a recibir como oferta. Esperamos que la iniciativa de Destino 191 permita la solidificación de la infraestructura del área, no solamente desde el punto de vista de carreteras y de energía eléctrica y acueductos, sino un complemento con el área natural y el desarrollo comercial de la misma. ¿Cómo? Al presentarle el inventario que tiene de alojamientos, oportunidades de atractivos y entretenimiento cultural y culinario, le da un balance e inclusive le da un activo adicional a Naguabo para poderse presentar como un destino saludable para un perfil de turista que realmente disfruta de este entorno. Corazón Latino, uno de los proyectos iniciales que hizo fue restaurar la vereda de Río Sabana, ya que después del huracán María no se había restaurado, apoyar a la comunidad de Cubuy en mantener el área recreacional de Río Sabana y desarrollar una vereda que fuera certificada por la Asociación de Naturaleza y Terapia de Bosque como la primera vereda certificada de terapia de bosque aquí en Puerto Rico. Esa vereda se encuentra en el área recreacional de Río Sabana y te permite tener una caminata de terapia de bosque, la cual es una caminata de tu redescubrir, no solamente tu entorno, sino redescubrirte, volver a crear un nuevo respiro, tener una nueva oportunidad de vislumbrar cómo te percibes y de qué manera puedes proseguir como persona. Soy Marinide Rosario Vázquez Maldonado, hija de este hermoso lugar, el Yunque, he sido arrullada por este lugar desde 46 años. Soy la coordinadora y fundadora del Movimiento No Aguavos Somos Todos. No es una organización, es la colaboración de comunidades para hacer que las cosas pasen, para demostrar que juntos somos más fuertes y llegamos más lejos y para que el bien sea viral. Mira, Destino 191 es una oportunidad, es el espacio para promover y la razón para conservar. Destino 191, pues obviamente es la carretera que sube en la segunda entrada sur del Yunque. Cuando yo era chiquita, como les digo, soy arrullada por este Yunque, aquí siempre habían kioscos de comida, había una gran actividad que respondía a la presencia y a la existencia del Yunque. Eso ha ido se transformando, pero a la misma vez hemos perdido cosas porque no estuvimos pendientes a los cambios. Así que sabemos que la carretera 191 tiene muchos atractivos, que la gente desde el silencio familiar dice, vamos para el Yunque y la gente cree que va para Río Grande y van para Aguavos. O mira, hay unos petrogrifos por allá por Cubuy y la gente no sabe que está en la falda del Yunque. Y todas esas cosas pasan en la 191. Porque era poder decir a la gente que esta carretera que termina en Río Grande, o empieza acá en Aguavos, cualquiera de las dos, es el lugar donde la gente puede venir no solamente a disfrutar, sino invertir, invertir, pero no desde el modelo que desplaza al local, sino desde el modelo que hace del local parte del proyecto. Y así creamos lo que fue el destino cuando vino Fundation of Puerto Rico y nos pregunta qué desarrollar en esta zona. El concepto estaba, destino 191, queremos dejarle saber no solo a Puerto Rico, sino al mundo, que aquí tenemos una oferta que la necesitamos comunicar para que otros no solamente la vengan a disfrutar, sino que nos ayuden a promover la zona, así mejorando la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de la zona de Cubuy. Para promover la economía y el desarrollo del municipio de Aguavos, por años ha tenido dos lugares focos, que obviamente es el malecón de Aguavos, donde mucha gente viene a Aguavos y nunca ha entrado a la plaza, pero sí ha ido a la playa de Aguavos. Igualmente mucha gente ha venido a Río Sabana y no sabe que esto era parte de Aguavos. Pero hace mucho que son los dos puntos ejes de desarrollo económico de nuestro pueblo, porque son los lugares que por el turismo son más visitados. Sabemos que hoy día el turismo se basa en la experiencia. Así que si tenemos una persona que va a ir a Infinity Pool, que se tarda casi cuatro horas y baja y no tiene que comer, cortó la experiencia. Si la persona viene y ve un petroglifo y no tiene información que me explique qué es el petroglifo, y aquí, lo siento, pero su teléfono no le va a ayudar mucho porque no hay señal, pues no tener a alguien que te guíe, cortó la experiencia. Así que si queremos el desarrollo, tenemos que ofrecer una experiencia completa. Tenemos que ofrecer esa parte gastronómica, tenemos que las hospederías hablar de hospitalidad y conocer. Bueno, hasta ahora lo han hecho muy bien porque están en los primeros lugares en Puerto Rico, pero sabemos que pueden llegar un poco más. Recuerdo cuando vi el video de que hablaba del destino de Aguavos y Ceiba, que hizo Foundation of Puerto Rico, y empezar a verlo como una propuesta, pues obviamente te da un sentimiento, un pasito más, estamos más adelante. Y eso pues obviamente te motiva a decir, hay que seguir, ¿verdad? Y ver que aquello que nació en una conversación, hoy es un proyecto, y mañana puede ser nuestra oportunidad de desarrollo como comunidad, pues obviamente el camino de reuniones y de estar ahí. Y yo sé que los de Foundation me persiguen porque soy difícil de localizar, pero que ellos sigan persistiendo te da también la señal de que el camino es el correcto.